Desde febrero y en este mes de marzo, el Instituto del Café de Costa Rica está recibiendo las muestras de los suelos correspondientes al Cantón de Pérez Celedón. Las muestras deben ser de medio kilogramo y venir en una bolsa plástica bien identificada con nombre del productor Ilote. Es importante indicar que estos análisis se realizan en forma gratuita al sector productor y los resultados son interpretados por los técnicos del Icafé. Estas muestras pueden llevarlas a las oficinas de la UPIAP en San Isidro de El General. Eso son para hacer un análisis de suelo, son gratuitos, se recoge la muestra, tiene que traer el nombre del lote, un número de teléfono, el nombre del productor, por supuesto, con número de suela y para hacer ese trámite, eso es fundamental, el análisis de suelo es llevar un kilito de tierra muestreado de mi capital para que me indiquen en qué condición está ese suelo, si ocupa nitrógeno, si ocupa encalar, si no ocupa exacto. Es como un examen de sangre para mí, entonces lo vamos a hacer al suelo, pero esto es gratis. Nosotros aquí en UPIAP podemos recogerlo, si pueden traerlo acá o en suministros, eso es exhalado de café, café lo lleva, suministros de copia de aire y café lo lleva allá y ese es gratuito ese examen, entonces es importante que estos meses los aprovechemos. El instituto destina meses para la atención en los diferentes cantones. Por lo menos aparece donde toca, febrero y marzo, ojalá que todos lleguen la cantidad de análisis posibles para saber de qué debemos aplicarle al suelo. ¿Qué tienen que traerlo? ¿Una bolsita con nombre? Exactamente, una bolsita, digamos el muestreo se hace diferente, seis puntos de una hectárea, por ejemplo, se toman una cajuela de tierra, después se revuelve, se le sacan terrones y se trae, de ahí se le saca una muestra de un kilo, que no traiga ni piedra, ni palos, ni hojas, un kilo de tierra, y ese kilo de tierra le ponemos un papelito donde diga el nombre del dueño de ese lote, si tiene nombre el lote, lote de los naranjos, etcétera, número de cédula y número de teléfono, esas son las indicaciones para proceder. La Comisión del Café en el Cantón está trabajando de lleno para que los productores mejoren la calidad. El caficultor tiene que tener claro el trabajo que estamos haciendo en la Comisión del Café para ver de qué forma articulamos, primero, la reanudación o reanudación de deudas, porque no es solo lo desde el comienzo, hay gente que debe plata en diferentes partes, en los beneficios, en las entidades financieras, segundo, cómo renovamos los cafés y con cuáles variedades renovamos los cafés, entonces estamos haciendo un esfuerzo en esa línea para mejorar productividad, si mejoramos productividad bajamos un poquito el costo de producción, entonces sí hay que hacer un esfuerzo adicional a eso. Los productores tienen tiempo hasta el 31 de marzo para entregar las muestras.